Bueno, literalmente no puede ser más agresivo El tema de los pelos este verano Yo de verdad que estoy flipando Empezando por este anuncio Donde para ofrecerte un servicio de depilación Utilizan una papaya que parece que se ha caído al suelo Y dicen, te lo comerías No, ¿verdad? Pues tu novio tampoco Me parece muy buena estrategia de marketing Me parece muy razonable Me parece muy correcto Es que está muy bien Y es que es así En muchísimos casos es así Hay muchísimos tíos que no están dispuestos a comer algo Pues así de peludo Es que, por favor Me parece correcto Es que la originalidad sí me gusta A ver qué problema le ve esta tipa A esta anuncio Esta es una típica tía De estas feministas que reivindica El que tengan que gustar Las mujeres peludas No su derecho a no depilarse Que ya lo tiene Sino su derecho a que sus decisiones No tengan consecuencias Pero de ningún tipo O sea, está el derecho a la libertad Es decir, que no tengas la consecuencia De que te agredan por ello Pero no tienes por qué tener La libertad de que nadie opine Ni que nadie tome en consideración Nada de lo que hagas O sea, si tú tomas una decisión Y no gusta a otras personas Esas personas tienen todo el derecho del mundo A no vincularse contigo O a no comerte la papaya Ay, pero esto no lo aceptan Feminidad tóxica Perdona, no es ya solo que lo que se come No tiene pelo Sino que las que tenemos novio Sabemos que va a bajar al pilón Ya hayas venido del gym De hacer spinning Ya hayas subido de la playa O ya sea un domingo por la mañana Que te levantas súper resacuosa Porque habéis estado hasta las mil En la boda de tu prima Esta tía ¿Cuánto requesón ha comido? ¿Cuánto requesón? Se ha hinchado requesón, ¿verdad? Porque si al no voy a oler Tiene que dar igual Todo lo que haya ahí Criando Toda la fermentación que pueda tener Pues supongo que ya Un poquito O sea Unta pan O sea, el requesón Lo unta en pan o algo O sea, acaba de mear Y en vez de sacudírsela Se la mete en la boca Para que se la limpie ¿O cómo? Es que me parece alucinante Por lo que tienes que pasar Si tienes una tía feminista al lado Es que vaya asco Es que vaya ascazo Dios Espérate Es que también ha dicho una cosa Que Espérate No es ya solo que Lo que se come no tiene pelo Que lo que se come no tiene pelo Los pelos largos ahí Lo ocupan todo Y los tienes que ir apartando continuamente Están en todos lados ¿Qué dices? Que no tiene pelo O sea Si tienes pelos así Esos pelos llegan a todos los sitios Todos Dios Échate una aguilla Por Dios No seas cerda Y todas las que sabemos Todas sabemos que el novio siempre baja Bueno, el tuyo El tuyo Que lo tienes ahí obligado O te tiene miedo Pues como no baje Madre mía Tú eres capaz de exponerle Y hacerle Y lo en Twitter Me da a mí la impresión Madre mía Y no O sea El novio de todas Va a bajar No el novio de todas No tiene ningún criterio Ni tiene Fuerza o voluntad alguna O sea Pasaco De fiesta Venga Y llegas a casa Y lo das todo Y otra cosa es la mañana siguiente En el momento de arrepentirte En el momento ese Dices Uff Uff Date una aguilla antes Dios mío Bien rapado Se lo mereces a novio Sí, ya ves Sí, sí Es que madre mía O ya sea un domingo por la mañana Que te levantes Qué asco tío Qué asco Porque habéis estado hasta las mil En la boda de tu prima Va a bajar al pilón Es así de devoto Queremos a nuestros novios Pues tuyo Concretamente Pero que el tuyo sea así No significa de todos Sean así Que el tuyo sea un cerdo Y Bueno Es que De verdad Pero al final Lo que consigue este anuncio Es que tú te creas el mito De que la otra persona Te va a rechazar Si no tienes el pubis De determinada manera ¿Qué mito? ¿Cómo va a ser un mito? ¿Pero en qué mundo vive esta tía? De verdad ¿Se piensa que ni un tío En la historia de la humanidad Ha tenido estándares? Que ninguno tiene criterio Que ninguno tiene autoestima ¿En serio? O sea Unos sucios resacosos Que Pero que Con qué clase de tío Se vincula esta tía Pero Pero por Dios O sea ¿Qué pasa? Que solamente atrae tíos Que no tienen ningún tipo de estándar Que se comen cualquier cosa Esto no sé si dice mucho a favor de ella O En contra La verdad Dios mío Pero qué asco Tío Y al final te crea Una inseguridad muy grave Muy grave No ¿Cómo va a ser grave? El que te tengas Que limpiar la papaya ¿Cómo va a ser eso Una inseguridad grave? Y no hablamos De depilar ya Ni de afeitar Sino de lavar Porque esta tía dice Que ni siquiera lavar Que es que te ha de decir Que se lo lave Eso Crea una inseguridad Porque tiene que comérselo ahí Recién venía a la playa Con resaga O después de hacer deporte ¿Pero qué cojones? Pero si digo que la cosa está salvaje Es porque yo este año Que por primera vez He dejado de depilarme Pobre novio Pobrecito Y lo he contado en redes sociales Me he encontrado Una serie de respuestas Y de ataques De mi persona Que me he quedado Bastante flipada A ver Yo no entiendo Que le ataquen Porque el problema Lo tiene el novio No los demás Pero el hecho De que te ataquen Por ello No te hace pensar Que no es un mito Que no es un mito Que la gente prefiera Eso ahí Arreglado Bueno arreglado Se puede llamar arreglado Cualquier cosa Eso ahí depilado Y limpio Uff Dios mío Como por ejemplo Este chico Que me ha llegado a decir A ver chica Que es que esto No es por estética Es una cuestión De higiene A ver Higiene No sé hasta qué punto Pero sí que es verdad Que cuando tú te depilas Hueles menos Y se limpia todo mejor O sea No es lo mismo O sea Ir al gimnasio Con todo el matojo Canta más Que no tener matojo Eso es indiscutible Pero vamos Que es que Que más da la higiene Que tenga esta tía Para un random De Instagram Eso sí que es cierto Lo único que le tiene Que preocupar Es a su novio Y al que tenga Al lado en el metro ¿Higiene de qué? Si higiene Es llevar tus pelos limpios Pero es que no los Es que no los llevas limpios Es que no los llevas limpios Es que dices Que eso también da igual Que tampoco importa Que te los tienen que comer Sí o sí Vengas del gimnasio Allá ahí De todo Tus pelos limpios O este otro Que me ha llegado A llamar directamente Cerda A ver No sé qué habrás dicho Pero A ver si simplemente es Porque se sea la ingle peluda Lo veo un poco chorrada O sea Cerda Yo Por enseñar Mis cuatro pelos De las ingles Pero el que tiene Esta foto de perfil Con pelos En todas las partes De su cuerpo No es un cerdo Yo Ahí sí que le tengo que dar La razón O sea Si tú criticas Los pelos en las tías Si luego ellas te piden Vale Quítatelos tú también Tú también te los tienes que quitar Eso es parejo Eso Eso me parece correcto O sea ¿Por qué los suyos sí Y los míos no? Vale Esto bien En fin La hipocresía Sí Sorpresa Las mujeres adultas También tenemos pelo Y si bien depilarlo o no Es una decisión personal O sea Yo ahí no me meto Creo que cada una Tiene que hacer Lo que le dé la Bien Bien Pero mal Al menos Respeta a las tías Que se lo quitan Ella no es de las feministas Que dicen que quitárselos Es incitar a la pedo Que las hay Sí que creo que priorizar La opinión de otra persona Lo que está haciendo Es que tú dejes En un segundo plano Lo que viene siendo Tu comodidad Y tu bienestar Sí Claro Y eso se hace Para no ser un psicópata Porque si únicamente Te centras en ti Y no tienes en cuenta A dos demás Pues eres un jodido psicópata Pero es que me parece bien Hacer cosas por el novio Si al novio le gusta más Sin depilar Pues mira Oye A ver si te supone una cosa grave Pues no Evidentemente También hay que ser razonables Pero No sé Si es importante Para el novio Pues el novio Seguramente tendrá Algo que a ti no te guste Que haga O que tenga O lo que sea Y podéis negociar Podéis decir Bueno vale Yo me quito los pelos Y me lavo Y tú No sé Te afeitas los sobacos O Quién sabe Las necesidades que tenga estática Te deconstruyes un poco más Y por ahí sí que no pasa Hashtag Un tigre no le tiene miedo A la selva Qué cerdo tío Es que Me da igual que se depile o no Pero el concepto de Sudado, roñoso Y tal Y resacoso Que también Es que Esa reivindicación Es que no Es que no Qué asco tío Qué asco Me está entrando un mal cuerpo Ya ves Pues bueno Muchas gracias a todos Un saludo Un piquito ¿Piquito? Si estáis lavados Y nos vemos Qué asco todo tío